Mensaje de Dios Padre Lunes, 20 de febrero del 2012. A las 12.20 horas mi amada hija, mi corazón palpita de tristeza por los pecados de mis hijos. Dot como cualquier padre amante, su sodio perverso por los otros, rasga mi corazón en dos, es como una espada perforando mi corazón, que no desaparecerá como yo soy Dios Altísimo, quien, por el libre albedrío que les he dado a todos mis hijos, tendrá que sufrir perdurable dolor, hasta que el nuevo paraíso en la tierra evolucione. Entonces, ustedes hijos míos, se unirán al unísono con mi santa voluntad, hasta que eso suceda no podrá haber paz en la tierra. Sólo cuando el maligno y aquellos que siguen servilmente las mentiras que él promete, sean destruidas finalmente, puede el mundo llegar a estar calmado. Hija mía, dile a mis hijos que yo no saboreo los pensamientos de castigarles, porque les amo. Ellos son míos, mi querida creación. Ver como el mal ha corrompido sus almas, es un constante tormento para mí, su amado Padre. Yo deseo tomarles a todos ustedes, amorosos hijos, que conocen y entienden mi amor por ustedes, dentro de mi hermoso nuevo paraíso en la tierra. Les prometo que la persecución será rápida y que ustedes serán protegidos. Yo ahora lego el sello de mi amor y protección. Con este ustedes escaparán de la atención de aquellos que causarán sufrimientos en sus países. Mi sello es mi promesa de salvación. Mi poder surgirá a través de ustedes con este sello y ningún daño les vendrá a ustedes. Esto es un milagro, hijos y sólo aquellos que se inclinan delante de mí, su Señor y Creador de todas las cosas, como niños pequeños, con amor en sus corazones por mí, pueden ser bendecidos con este don divino. No, levántense ahora y acepten mi sello, el sello del Dios viviente. Recen esta cruzada de oración, 33, para admitir mi sello y aceptarlo con amor, gozo y gratitud. Oh, mi Dios, mi amoroso Padre, yo acepto con amor y gratitud tu divino sello de protección. Tu divinidad abarca mi cuerpo y alma por la eternidad. Me inclino en humilde acción de gracias y te ofrezco mi profundo amor y lealtad a ti mi amado, Padre, te suplico que me protejas y a mis seres queridos con este sello especial y comprometo mi vida a tu servicio por los siglos de los siglos. Te amo querido Padre, te consuelo en estos momentos querido Padre como te ofrezco el cuerpo, la sangre y la divinidad de tu queridísimo Hijo en expiación por los pecados del mundo y por la salvación de todos tus hijos. Amén vayan, hijos, y no teman, confíen en mí, su amado Padre, que amorosamente les creo a cada uno de ustedes. Yo conozco cada alma, toda parte de ustedes es conocida por mí. Ninguno de ustedes es amado menos que el otro. Por esto yo no quiero perder ningún alma, ninguna. Por favor continúen rezando mi coronilla de la divina misericordia todos los días. Un día, ustedes entenderán por qué esta purificación es necesaria. Su amante Padre en el cielo, Dios Altísimo El sello del Dios viviente en la Biblia, Apocalipsis 7, 2 y 3.